Música Juraste quererme, juraste amarme para toda la vida Pero vas dejando sombras y fracasos y una despedida Solo soy un juguete, el que te divierte, con el cual practicas Tu mejor deporte, tu más grande hazaña, que es tu hipocresía Si te vas ya vete, no me hagas más daño, fuera de mi vida Lleva tus engaños, tus besos y abrazos, que aún me lastiman Solo soy un juguete, el que te divierte, con el cual practicas Tu mejor deporte, tu más grande hazaña, que es tu hipocresía Nada, nada quiero de ti, nada, nada, vete de aquí Nunca, 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 jamás, juguete, no seré más Ahora te tienes que ir Nada, nada quiero de ti, nada, nada, vete de aquí No quiero verte nunca más Sal de mi vida Tu falso amor Tu hipocresía Nada, nada, quiero de ti, nada, nada, vete de aquí Nunca, 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 jamás, juguete, no seré más Ahora te tienes que ir Nada, nada, quiero de ti, nada, nada, vete de aquí No quiero verte nunca más Sal de mi vida Sal de mi vida Sal de mi vida Tu falso amor Tu hipocresía Nada, nada, quiero de ti, nada, nada, vete de aquí Nunca, 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 jamás, juguete, no seré más Ahora te tienes que ir Ahora te tienes que ir Nada, nada, quiero de ti, nada, nada, vete de aquí Nada, nada, vete de aquí No quiero verte nunca más Sal de mi vida Sal de mi vida Tu falso amor Tu hipocresía Hasta la mi vida No quiero verte nunca más ¡Ahora sí! Hoy, igual que ayer, estoy aquí Frente al mar, esperando por ti No tardes más, por favor Que me desespero sin ti Sabes bien, corazón Lo que significas en mí Que cambie por ti Comentarán Que vivo pendiente de ti Y si no estás, no soy feliz Sabes bien qué significas en mí Corazón, ven a mí Yo me desespero por ti Dicen que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado ¿Qué importa? Si es así, déjalo allí Hechizado y encantado por ti ¿Qué más da? Soy feliz No nos rompas ese embrujo, mujer Déjame por siempre junto a ti Si es así, déjalo allí Hechizado y encantado por ti ¿Qué más da? Soy feliz No nos rompas ese embrujo, mujer Déjame por siempre junto a ti Ahora, ¡eh! ¡Eso! ¡Eso es! ¡La tonta! ¡Mire qué bailarín! Hoy, igual que ayer, estoy aquí Frente al mar, esperando por ti No tardes más, por favor Que me desespero sin ti Sabes bien, corazón Lo que significas en mí Dicen que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado No, ¿qué importa? Dicen que como te quiero tanto Si es así, déjalo allí Hechizado y encantado por ti ¿Qué más da? Soy feliz No nos rompas ese embrujo, mujer Déjame por siempre junto a ti ¡Ya ven ustedes! Si es así, déjalo allí Hechizado y encantado por ti ¿Qué más da? Soy feliz No nos rompas ese embrujo, mujer Déjame por siempre junto a ti No nos rompas ese embrujo, mujer Déjame por siempre junto a ti Déjame por siempre junto a ti No nos rompas ese embrujo, mujer Déjame por siempre junto a ti Mirá el aplauso bien fuerte de toda la gente ¡Fuerte! ¡Qué increíble! Hernán, puede poner un pedacito más si usted quiere, maestro de todo corazón Juan, gracias No, gracias a vosotros, gracias Realmente más que agradecido que estés aquí con nosotros Que te haya ido bien en el teatro La verdad, muchas gracias De ponerle el sonido a un tipo que es vivo en esto de la música De esa palabra, ¿no? De ponerle el nuevo sonido a estas canciones Sí, por lo menos en imagen más actual Más actual, pero sobre todas las cosas Mirá el cariño de la gente que escucha esta música con vos Así que el año que viene tenés que venir y estar en el teatro Si Dios quiera, si Dios quiera ¡Nos vamos! Total, gracias Venga acá, nosotros nos vamos ¡Nos vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!